Y vamos ahora al disco que a mí personalmente más me gusta de Willy Colón. Este es un disco que canta Héctor Lavoy y que tiene tal vez el danzón moderno más exquisito que se haya hecho, que es Ausencia, que Don Carlos por hacerme sufrir no la pone. Me pone el disco enfrente, pero no me da de comer de su plato. Me pone la sopita de fideos, pero no más me deja agarrar las menudencias. Esto se llama y es una maravilla esta canción. No estoy diciendo que no, y sí quiero decir que este es uno de los discos, al igual que Fantasmas, aunque nadie me haya preguntado qué son los que más me gustan de Willy Colón. Pero este, 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 cantado por Héctor Lavoy, me dan ganas. Es más, voy a apagar la luz. Ya. Voy a apagar la luz. Es más, hasta el foquito del, ¿cómo se llama? Del corso está para comunicarse para allá. Ya está apagado. No va a haber una sola luz mientras oímos esta canción. Es más, está en la cabina. Eso, va a estar oscuro. En este momento estamos a oscuras, en Rock 101, en Salsa Badeando. Y vamos a oír esto, que se llama No Me Llores Más. Esto es pa' bailar, señores, porque hoy es sábado. Héctor Lavoy. Y es así, bailar con la luz apagada es más sabroso, ¿eh? Sí se siente más rico. No le bajes, Ángel, súbele, súbele. No quiero que nadie llore, si yo me muero mañana. Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada. Eh, si yo me muero mañana, mañana por la mañana. No quiero que nadie llore, no quiero que diga nada, tú, ¿eh? No quiero que nadie llore, si yo me muero mañana. Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada. Eh, lágrimas dulces en la noche, sin besos que vas de mi soledad. Y no me llore, no me llore, que no me llore nada, mamá. No quiero que nadie llore, si yo me muero mañana. Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada. Eh, no me llore, no me llore más, que no me diga nada. Eh, cosita rica, vete con más corinio a bailar. No quiero que nadie llore, si yo me muero mañana. Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada. Biri, bivo, biri, bivo, contigo me muero mañana. Ay, no me lleves flores, si no me llore nada. 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 Eh, le, le, ale, 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 la, 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 que no me llore nada. No te lo digo, cosa rica, vete a otro lado a llorar. No me llore nada. No me llore nada. No me llore nada. No me llore nada. Si yo me muero mañana, que no me diga nada. En la vida yo he gozado, y en el velorio no quiero escuchar. No me llore nada. No me llore nada. No me llore nada. No me llore nada. Biri, biri, bo, biri, biri, bo, mamá. Que no me diga nada. Yo te quiero, yo te adoro. Pero vete otro lado a llorar. No me llore nada. No me llore nada. No me llore nada. No me llore nada. Ae, 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 que no me llores nada, yo te quiero, yo te adoro, y te digo en este grupo amarillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.